¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas en mi corazón? ¡Y ahora libre! ¡Suscríbete en mi corazón! como un corazón Y ahora libre so' Oh-oh-oh-oh, resucido de los cuantos aquí existen Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-la-la-la-la Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-la-la-la-la Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-la-la-la-la-la Oh 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 ¡Escúchame! Es el tiempo, es el ritmo En quien es mi nación Comienza a sentir tu gloria Fuego, jueces más sentidos A pedir que nace Pensaste que había tenido un concierto más Pero Dios está sorprendiendo Te ha cambiado las claves Para que sientas tu presencia Oh, oh, oh Paz, 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 paz Más, no presencia, Señor Ahí está, papá Ahí está, ahí está Abraça-me Abraça-me Quiero más de ti Quiero más de ti Abraça-me Vamos, vamos Adora, vamos, adora Vamos, adora Vamos, adora Vamos, adora Hoy siempre tu presencia El fuego de Dios El fuego de Dios El cariño de Dios llegó El cariño de Dios llegó Es el tiempo Es el tiempo En que en esta generación Comienza a sentir tu gloria Fuego, fuego El cariño de Dios Lo que quiere que nace Pensaste que había tenido un concierto más Pero Dios está sorprendiendo Te ha cambiado los planes Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video